Y en otras noticias, en Cúcuta finalizó la Copa Élite de Baloncesto. El equipo de Atalanta se impuso a balcones por diferencia de un punto. Al término del cuarto periodo de juego, el marcador final fue 73-72 y celebración para el conjunto de camiseta y pantaloneta amarilla. Muy aguerrida, muy cerrada. El otro equipo también tenía buenos jugadores, inclusive un piloto que juega con el equipo de aquí de Cúcuta, en la Liga Profesional. De verdad tiene buen equipo, buena constancia, pero bueno, pudimos sacar los resultados y salimos con la victoria. Muy agradecido con todo el torneo, la organización, el equipo de Atalanta, mi compañero y bueno, feliz por el triunfo de verdad. A pesar de todas las dificultades y los inconvenientes, se pudo terminar mirando que hubo las semifinales de gran nivel, de gran espectáculo y una final muy digna, ofreciendo también un gran nivel y un buen espectáculo. Uno de los jugadores más destacados del partido fue Julio César Pérez. Pese a la derrota de su equipo, el balance del primer es positivo. Mira, para mí ha sido como el mejor año de mi carrera de baloncesto. Para esto me he preparado toda mi vida y siento que tengo que seguir preparándome para seguir dando mejores frutos de mi trabajo. En aproximadamente un mes iniciará otra versión más de la Copa Élite en Cúcuta. Si ven la tercera edición, esto va a ser más interesante, viene equipo a nivel nacional e internacional como Venezuela. Atalanta se adjudicó una bolsa de premios superior a los dos millones de pesos.